Y en este gran lanzamiento de STEC Argentina, tenemos la presencia de Brasil, Fernando Moreira. ¿Qué tal, Fernando? Gracias. Gracias por la invitación. El evento está maravilloso. Importante. ¿Cómo te recibieron en la caña Argentina? Muy bueno, muy bueno. Todo estaba muy bueno. Es la primera vez que vengo, pero a mí me gusta mucho la experiencia. Entonces, sí, el evento estaba maravilloso. La gente de STEC, los vendedores, todo está excelente. Lo más importante de todo, lo más importante, ¿la experiencia del asado ya pasó por tu vida? ¿La experiencia de qué? Del asado. ¿De la comida? Ah, sí, claro. El asado, la parrillada, sí, ya me probé de todo. Entonces, sí, a mí me gustó mucho, me encanta mucho. Y seguro que voy a volver para seguir probando. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora nos ponemos serio y empezamos a trabajar un poco, ¿qué te parece? Sí, claro. Bueno. Bueno, en principio agradecidos a STEC Brasil por apoyar a la República Argentina, que tengo entendido es, digamos, su segundo país en ventas. Sí, así es. Estamos avanzando y STEC está siempre invirtiendo en su portafolio, en nuevos servicios, nuevos productos. Y seguro que vamos a alcanzar algo que nunca hemos alcanzado. Entonces, sí, estamos muy contentos de estar aquí, de traer estas nuevas soluciones, soluciones novedosas para el mercado argentino. Y seguro que esto es el primer paso de muchos. Sí. En nuestro agradecimiento como argentinos, y hablo por todos de alguna manera, es por el hecho porque malos momentos que hemos vivido en la República Argentina, y STEC siempre estuvo. Sí, siempre estuvo. Siempre fue una empresa muy fuerte para los distribuidores, los mayoristas. Esto está en nuestro DNA. O sea, es lo que sabemos hacer. Y cualquier país que sea, esto no es diferente. Entonces, STEC quiere estar ubicada, quiere estar posicionada como una empresa reconocida por sus valores. Y eso es lo que seguimos haciendo a lo largo de todos los años. Bueno, esta conducta da algo que es muy importante, que a veces la gente no lo valora, confiabilidad. O sea, hay que confiar en las empresas, pero las empresas tienen que hacer cosas como hacen ustedes. Sí, así es. Tenemos valores muy fuertes, muy firmes, y estamos siempre respetando esos valores. Y queremos igual suministrar esos valores a nuestros distribuidores, a la gente que nos reconoce. Y bueno, eso es lo que estamos avanzando, brindando para el mercado. Bien. Hablando del mercado, contanos un poquito este lanzamiento de lo que se trata. Perfecto. Bueno, sabemos que tenemos un futuro muy sostenible. Entonces, esta es una tendencia que ya se sucede con el mercado. Muchas empresas ya tienen esa solicitud y es una preocupación con el futuro. Entonces, STEC está mirando para esta tendencia. Y nosotros, como profesionales, tenemos también la responsabilidad de brindarnos solamente seguridad, eficiencia, sino también tendencias. Entonces, por eso estamos traiendo un pack de soluciones renovables para que podamos suministrar buenos productos con buena calidad. ¿En qué consiste este kit? Bueno, en resumen, son tres productos. Tenemos la Stringbox, que es un elemento de protección del sistema fotovoltaico. Se puede utilizar en sistemas on-grid, conectados a la red, y sistemas aislados, que no son conectados a la red. Y llevan a las protecciones involucradas, interruptores termomagnéticos en corriente continua, igual, protectores de sobretensión. Bueno, y tengo entendido de que con este tipo de tecnologías piensan hacerse más fuerte hoy día en lo que es la parte residencial. Sí, perfecto, así es. Sabemos que en Argentina, por un reporte del Ministerio de Energía, tenemos un crecimiento muy fuerte en el año de 2022, que ya está. Ya tenemos un crecimiento en relación en todo el año de 2021. Y incluso para industrias y para domicilios. Entonces, en domicilios, de hecho, es una solución muy interesante. Bien. Vamos a hablar de Esteca Argentina. Vos venís desde Brasil. ¿Cómo ves Esteca Argentina? Esteca Argentina tiene la gente de venta, está muy capacitada, saben bien de los procesos de sus clientes. Y está muy preocupada en desarrollar el mercado. No solamente desarrollar nuestros productos, crecer, sino también brindar más sostenibilidad al mercado. Entonces, yo creo que estamos en buena dirección y estamos avanzando con el liderazgo de Rosana. Rosana es buenísima profesional, está delante de... Muy comprometida con este tema. Muy comprometida. Y sí, está haciendo un trabajo fantástico. Por eso tenemos los números de crecimiento que estamos trayendo como Esteca. Y que crecerán mucho más. Seguro que sí. Bueno, Fernando, muchas gracias por la visita a la República Argentina. Y espero que en los días que te queden, puedas disfrutar este país. Claro, ojalá que pueda volver pronto. Muchas gracias, Guillermo.